Tomen y coman todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la seda, la nueva cárcel, y dando gracias a los bendito y los pasos de sus discípulos, que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque esto es el carácel de mi sangre, sangre de la alianza con el Padre, que será derramada por ustedes y por muchos, por el perdón de mis pecados, a la cabeza y conmemoración. Gracias a los bendito. Gracias. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.